Hey, hoy nos enmarcaremos en un viaje por el mundo, explorando los destinos más caros y lujosos que puedes visitar. Descubriremos paraísos tropicales donde el lujo se fusiona con la naturaleza y rincones del mundo donde la exclusividad es la norma. Top 15. Islas Kopipi, Kolanta y Kosamui, Tailandia. Estas tres islas tailandesas dan mucho que hablar. Para empezar, Kopipi es conocida por ser el lugar donde se grabó la famosa película The Beach, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Luego tenemos Kolanta, conocida por su cascada de Clone Hark y su festival Loi Kratom. Los alojamientos de este lugar pueden alcanzar los 300 dólares por noche. Kosamui es la más popular de todas estas islas y es donde está el templo de Bad Prajai. Top 14. Saint-Jean-Caferrat, Francia. En esta joya de la Riviera Francesa, se encuentra una de las casas más caras y bonitas del mundo llamada Villa Les Cedres. Esta ha sido comprada por un magnate ucraniano a 200 millones de euros. Aquí hay muchos hoteles y casas de lujo que cuestan entre 300 y 1.500 dólares por noche o más. Hay hoteles como el Grand Hotel du Cap Perrat que fue visitado por Winston Churchill. Top 13. Maui, Hawaii. Maui es la isla más cara de Hawaii, ya que desde su incendio en el año pasado, los precios aumentaron hasta un 30%. Maui cuenta con resorts de lujo que varían desde 400 y 1.000 dólares por noche o más. Top 12. Costa Esmeralda, Cerdeña, Italia. Esta costa en Cerdeña es la más cara y es un paraíso para multimillonarios de todo el mundo. Los precios de las casas en esta isla superan los 9.000 dólares por semana. Top 11. Gran Caimán, Islas Caimán. Una isla con cosas tan sorprendentes como el banco de arenas Tengreseri, donde puedes nadar e interactuar con mantarrayas en aguas poco profundas. En cuanto a los precios, el alojamiento puede variar desde 150 hasta 800 dólares por noche, dependiendo de la temporada y la ubicación. Top 10. Nueva York. Bienvenidos a la ciudad que nunca duerme. Aquí hospedarse en un hotel de lujo en el corazón de Manhattan puede fácilmente superar los 500 dólares por noche. Top 9. Vivir en Nueva York también implica costos diarios significativos. Un café puede costar 5 dólares y el transporte público puede ser más caro que en muchas otras ciudades. Para aquellos que buscan invertir en bienes raíces, el mercado inmobiliario de Nueva York es uno de los más caros del mundo. El precio por metro cuadrado en áreas exclusivas de Manhattan puede superar fácilmente los 10.000 dólares. Top 9. Bora Bora. Dormir en un bungaló sobre el agua en Bora Bora puede costar desde 800 dólares hasta varios miles de dólares por noche. Estos refugios lujosos ofrecen privacidad, pisos de cristal para observar la vida marina y servicios personalizados. La gastronomía en Bora Bora es una experiencia inolvidable, pero a un precio elevado. Cenar en un restaurante de alta cocina puede costar fácilmente entre 150 dólares y 300 por persona, excluyendo vinos y otras adiciones. Top 8. Esla Seychelles. Seychelles es sinónimo de lujo. Villas sobre el agua y resorts en Mae y Praslin ofrecen alojamientos de ensueño. Este país con más de 115 islas en el Océano Índico, la más cara es Fregate, donde hay 17 chalets de lujo y cada uno cuesta 3.000 dólares la noche. Top 7. La Toscana. La Toscana no es un lugar muy visitado, pero no quiere decir que sea barato. Al contrario, es cara ya que la oferta de alojamiento es escasa, y la mayoría son palacios reconvertidos con precios elevadísimos. Este lugar es famoso por sus villas históricas y casas de campo que respiran historia y elegancia. Los compradores adinerados buscan estas propiedades exclusivas para experimentar el encanto del viejo mundo en su vida cotidiana. La agricultura toscana es sinónimo de calidad. Los campos de olivos y viñedos producen aceites de oliva y vinos de primera categoría, contribuyendo al estatus exclusivo de la región. Top 6. Dubai. En Dubai, el lujo es más que una opción, es un estilo de vida. Desde autos de alta gama hasta compras en las boutiques más exclusivas y yates en la marina, cada rincón de esta ciudad respira opulencia. Los rascacielos residenciales que desafían las alturas y villas en la icónica isla Juan Jomero ofrecen hogares de ensueño, pero a un precio elevado. En promedio, un visitante de Dubai gasta 4.300 dólares por persona en un viaje a esta ciudad. Top 5. Bahamas. Este archipiélago paradisíaco es conocido por sus aguas cristalinas, arenas blancas y estilo de vida lujoso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué vivir aquí puede ser uno de los placeres más caros? Las Bahamas son sinónimo de lujo. Resorts de clase mundial, yates deslumbrantes y boutiques de diseñadores son solo el comienzo. La demanda de viviendas exclusivas es alta. Desde propiedades frente al mar hasta lujosas residencias en Carrara Island, el mercado inmobiliario en las Bahamas es próspero pero costoso. Aquí en Bahamas, hay una isla privada en Exuma donde está el iron más caro del mundo para alquilar, que cuesta 60 mil dólares por noche. Desde nadar con cerdos en Exuma hasta explorar agujeros azules, las Bahamas ofrecen experiencias únicas. Pero recuerda, la exclusividad tiene su costo. Top 4. Oslo. ¿Qué hace que Oslo sea tan costosa? Factores como los salarios elevados y servicios excepcionales contribuyen a hacer de esta ciudad un desafío para aquellos que buscan establecerse aquí. La demanda de propiedades en el centro de la ciudad y áreas deseables ha llevado a precios inmobiliarios significativamente altos. Se calcula que cuesta 500 dólares llenar una canasta de compra. Como curiosidad, es la ciudad más cara del mundo para tomar una cerveza. Oslo compensa estos costos con una calidad de vida excepcional en términos de servicios públicos, pero tiene uno de los sistemas fiscales más altos del mundo. Top 3. Zurich. Si hablamos del coste de vida de aquí, te sorprenderá sí o sí. Aquí es donde más caro sale una hamburguesa de McDonald's, y el metro cuadrado cuesta aproximadamente 30 mil dólares. La zona más cara es Lavanovstrase, un paraíso de lujo. Boutiques de diseñadores, relojerías suizas y joyerías exclusivas alinean esta famosa calle de compras. Los precios de artículos exclusivos reflejan la reputación de la ciudad como centro de moda y estilo. Sin embargo, es la ciudad con mayor sueldo promedio de aproximadamente 5 mil dólares. Top 2. Mónaco. Este pequeño principado en la Riviera Francesa es muy conocido por sus lujos y exclusividad. Es hogar de hoteles de 5 estrellas con vistas espectaculares al mar Mediterráneo. Desde suites de lujo hasta habitaciones con terrazas privadas, los precios pueden alcanzar fácilmente los miles de euros por noche, mientras que el precio en los restaurantes está por arriba de 200 euros por persona. En cuanto al transporte, Mónaco es sinónimo de autos de lujo y yates impresionantes. Desde Ferraris hasta yates privados, el costo de poseer y mantener estos vehículos refleja el estatus y la opulencia. Top 1. Hong Kong. Esta es la joya urbana de Asia y el lugar más caro del mundo. Hospedarse en hoteles de lujo o en apartamentos en el corazón de Hong Kong puede alcanzar precios astronómicos. La escena gastronómica es de clase mundial. Cenar en restaurantes gourmet con vistas a la bahía puede costar fácilmente entre 100 y 500 dólares por persona, sin incluir vinos y otros extras. El mercado inmobiliario en Hong Kong es uno de los más caros del mundo. Comprar o alquilar un espacio en los rascacielos residenciales puede costar una fortuna y se le suma que hay falta de espacio. Un alquiler promedio puede costar aproximadamente 3,000 dólares. Y esto fue todo, si te ha gustado el video, no olvides de suscribirte y darle me gusta para no perderte contenido zarpado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!